¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Quieres el punto rojo? ¡Sí! ¿Me ha dado? Sí, lo sé, lo sé. No me he enterado. No te preocupes, no te preocupes. Ha sido normal. No me he enterado. Tres, tres, tres. ¿Qué me sale ahora? Aquí. ¿Vale? ¿Qué me sale ahora? No lo sé. He quedado todo aquí, cubriendo. No, el coche sale ahora. Vale, bajo de abajo. ¿Lo bajas tú? ¿Ya estoy poniendo eso? Vale. Vale, abajo. ¿Tú no? He visto una mancha, vamos a ir corriendo. No me ha dado tiempo casi ni a subir. ¿Se puede el auto? No. Justo aquí tenemos uno, Joaquín. Joder, tío. Llevo el seguro puerto. Que coste que no me has dado, ¿sabes? Me voy a ir. Pero que coste que no me has dado. ¿A mí? No, tú a mí. Cuando me has disparado, que yo no he disparado porque tenía seguro. Que no me has dado. ¿Eso es nuestro? Sí. Esos son los que van. De cara, tío. Intentamos ir por el otro lado. Voy a intentar cruzar yo a Díez, ¿vale? ¿Vale el muerto de voz o me tiene que disparar? Bueno. ¿Vale? No, es que hay sitios que no vale. ¿No sale? ¡Vale el aire! ¡Vacete! 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 Se la han llevado, ¿no?, de donde la había dejado yo, vale. ¿Alguna idea de dónde está? Allí, pero ya no está, se la han llevado, seguramente la tienen en esa nave. Vale, vale. Eh, eh, la comisiona. Hice nada. Vale, ha caído. No, no, que yo no he dicho nada. No se han entrado, eh. ¿En qué nave? No se han entrado. Ha rebotado ahí, me ha dado a mí. No, es imposible. Ahí sí. Ahí sí. Aquí, hijo de, ¿alguien sabe dónde está la pelota? No se han entrado. ¿Te vas por muerto o te disparo? No se han entrado. No se han entrado. No se han entrado. Tiene una buena posición. Sí, sí, lo es. Te lo puedo asegurar. Estamos aquí. Aquí está una de las bombas. Y ellos, en teoría, van a salir de aquí. O sea, esta nave no es flatulada, ¿vale? Vale. Aquí. Ah, eso es su respawn. Es su respawn. Llegar aquí y ganar abajo. ¿Y aquí se puede subir? ¿Por aquí y por aquí también? No, solo por aquí. Todo por aquí. Esto tiene subida, ¿vale? Sí. Esto tiene subida por aquí. Y este por aquí. Y por aquí también. Ahí subida. ¿Vale? Y esta tiene subida por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y esta, aquí esta va encerrada, ¿no? Y aquí sí se puede subir. Correcto. Es solo hasta la mitad. Sí. ¿Vale? Este es el... Si pedís que tome eso... Y ya tenemos el... Lo que pasa es que abajo... Si nos ponemos aquí abajo, ya sabes que eso es el CQB. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. ¿Está bien aquí? Ha subido. ¿Queda alguno más arriba? Sí. Es muy bueno. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, ¿lo has visto? Cuidado, Joaquín. No, no ha fallado, seguimos adelante, solo que tenemos que arrasarlo. Si ya están posicionados es tontería correr. Cuidado, ¿de cuántos han metido? Pues supongo que de tres, como antes. Disparo y pasáis. ¿Estáis todos muertos? Raúl, ¿qué? ¿Talzamos a hacer? Correr y yo cubro. Súntete. Raúl, guarde la puerta. Esperada, ¿tienes la gana preparada? La tengo aquí para echar el freno. Esperadla. Vale, nos apoyamos en la puerta y entramos. Cuando lo digáis. ¿Tienes un volazo? ¿Eso es un volazo? ¿Lo hemos visto? Sí, eso es una puta... Se franco, se franco. Se franco. ¿Dónde está? A ver si es el franco. Raúl. Pues... No tengo ni idea. Raúl, ¿tienes la pared? ¿Tienes la pared? ¿Paparados? Salimos a la pared esa. ¿Paparados? ¿Tienes la pared? Tienes la pared. ¿Tienes la pared? 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 Ahora... Mira, es que mira, allí también está... Sí. Allí está andando también, eh. Ah, vale. Ya veo los billones. No, que ese es el nuestro. Ahí mata el nuestro. Hay que entrar dentro, hay que entrar dentro. Joder. Está ahí en la puerta. Ahí está. Se me ha ido. ¿La has plantado? Plantado. Ya está plantada. Ya está plantada. ¿Ya está plantada? Sí. Joder. Creo que está aquí. ¿Necesitas apoyo? Sigue estando ahí, Joaquín. Que si sigue estando. Lo veo, lo veo, lo veo que viene. Es que tío, la vegetación siempre tiene que ir las bolas a las ramigas en vez de pasar por los huecos. No, pero... ¿Cuánto queda? No, pero... 10 segundos. ¿Cuánto? 6. 5. 4. 3. ¿Lo oyes? Ya está. Esa ya está lista, ¿no? Correcto. Bueno. Vale. Vienen tres por aquí. Vale. Vienen tres por aquí. 5. 10 segundos. 20 segundos. 15 segundos. 18 миллиметras. 16 segundos. 16 segundos. ¡Gracias! No se supone que esos serán de mi bando. Es evidente que no. ¿Tú que tienes más misión, no ves? Si. Está en los... en el cemento. Sí. ¿Qué ha pasado? Se ha desacabado el tiempo, creo. Estará por muerto, ¿no? Ok. A ver si quiere este... Cuchillo. Vale. Vamos al mismo sitio. ¿Al mismo? Sí. Evitamos que abaste por ahí. Vamos a intentarlo. Cuanto más tiempo lo frenemos... Allá al fondo es un verde, es un verde. Es lo que voy a hacer. Vale, es amigo. Vale. Vale, uno ha caído. No veo nada en los vídeos ahora mismo. Sí, sí, que hay uno. ¿Hay uno? Sí, sí, sí. Pues déjame ir. Llevo a la mina. A ver si lo veo. ¿Dónde dice? ¡Ah! ¿Lo ves? Están pegando también. Están pegando también. Vale. Qué gancho. Avanzamos Joaquín o nos quedamos aquí? Mira todos los que hay ahí, coño. Vuelta. ¡No! Vuelta, muerto, 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 muerto. ¡No, vamos al lado! Vuelta, muerto! Vuelta. Vuelto. 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 ¿Qué pasa? Venga 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 Arriba Arriba, eh Un poco arriba Joaquín, en la siguiente En la siguiente estaba el preso Joaquín, en el plaquín Venga 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 No es Venga 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 Vale Está en los bloques de cemento, ¿lo has visto? Dios, la oreja Joder No, ¿qué va? Ahí ¿Dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? Sí Perdona ¿Dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? Ahí Si hay problema Hostia, 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 lo has visto, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Joaquín, ¿es tu pistola? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!